El jurado por unanimidad ha decidido este año conceder el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana a Yoconda Belli. La poeta y novelista nicaragüense Yoconda Belli ganó el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana, el más importante en lengua española y portuguesa, por su expresividad creativa, su libertad y su valentía poética, según informó el jurado este lunes. Las entidades públicas Patrimonio Nacional de España y la Universidad de Salamanca conceden anualmente este premio dotado de 42.100 euros, equivalentes a unos 45.000 dólares, con el que reconocen así el conjunto de la obra de un autor vivo, que por su valor literario constituye un aporte relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica. El jurado ha valorado su expresividad creativa, su libertad y valentía poética, su significación en la cultura contemporánea de Nicaragua y cómo refuerza el prestigio de uno de los grandes países de la lírica hispanoamericana. Yoconda Belli se encuentra exiliada en España y es una de las más de 300 personas a las que la dictadura de Daniel Ortega la despojó de su nacionalidad. El Ministerio de Educación intervino el colegio Susana López Carazo, una de las obras emblemáticas de las hermanas dominicas de la Anunciata en el departamento de Rivas, informaron fuentes vinculadas a este centro de estudio. La decisión se conoció a más de un mes que el régimen de Ortega y Murillo ordenó la expulsión de tres monjas de esta congregación, quienes también dirigían el asilo de ancianos López Carazo. La medida implica que el funcionamiento del centro continúa como la administración anterior, incluido los pagos de mensualidad, aunque aún se desconoce quién será el nuevo director. En un comunicado interno, la hermana Argelia Vargas Acosta, administradora del colegio, agradeció a los padres de familia la confianza depositada en la educación de sus hijos y anunció que hizo entrega de la administración del colegio a quien corresponde, sin mencionar los nombres. Aunque no se ha oficializado la decisión de parte de la dictadura, se supo que la intervención estatal fue realizada por tres funcionarios del MINED, dos de Rivas y uno de Managua. Una corte penal de El Salvador condenó este lunes a 14 años de prisión al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, por los delitos cometidos en el marco de una tregua entre las pandillas durante su gobierno. El exmandatario está prófugo de la justicia y actualmente vive en Nicaragua, bajo la protección de la dictadura de Daniel Ortega. La Fiscalía detalló que Funes recibió ocho años por el cargo de agrupaciones ilícitas y seis años por incumplimiento de deberes. Funes fue juzgado en ausencia tras una reforma legal que lo permite y se convierte así en el segundo presidente de la etapa democrática salvadoreña en recibir una condena de cárcel. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unan Managua, extenderá los títulos de licenciados en derecho a los estudiantes egresados de la cancelada Universidad Internacional de la Integración de América Latina, Unival. La personería jurídica de la Unival fue cancelada por el Ministerio de Gobernación en diciembre del 2022, argumentando, entre otras cosas, que el CNU no había autorizado la ejecución de 13 carreras de pregrado, 27 de grado, 15 especialidades y 29 maestrías internacionales en modalidad virtual. Para que los estudiantes egresados de la Unival puedan graduarse y obtener el título profesional correspondiente, deben cursar y aprobar el curso denominado Legislación Nicaragüense, el cual será impartido y certificado por la Unan Managua, informó el Consejo Nacional de Universidades CNU en un comunicado. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.